Vamos a darle una continuidad al dictamen de rechazo que presentó en su momento el diputado Pablo López, de mi mismo bloque. Y en este sentido vuelvo a traer un dictamen en el mismo sentido. ¿Por qué fundamento este planteo de rechazar la creación de esta cédula escolar? En primer lugar porque me parece fundamental ver que no va a ser con un mecanismo de fichaje y de nuevas estadísticas que se va a resolver el problema de la deserción escolar que es pavorosa y que mientras se menciona que es pavorosa lo que tenemos es en el sistema educativo real lo que está pasando todos los días en las escuelas, en las provincias, en cada uno de los municipios tenemos un desfinanciamiento fenomenal del sistema educativo. Estamos viviendo una situación de ajuste, de ajuste que se verifica no solo en la situación de los docentes en la eliminación de la paritaria nacional que luego en otro tema vamos a abordar se verifica en la falta de construcción de nuevas escuelas, que tenemos grados con 80 alumnos que tenemos falta de vacantes para muchísimos alumnos en las zonas más vulnerables y en este punto todo esto, todo este ajuste que se ve en todas las provincias el cierre de los institutos de formación y demás, todo esto se pretende de alguna manera encubrir con la idea de que con una tabulación, una nominalización de los alumnos estos problemas se van a resolver y todo esto parte de un supuesto, señor presidente, que es la idea de desconfiar de los informes de matrícula escolar que dan las escuelas, que son las que inscriben a los alumnos de verdad y saben cuándo y cómo muchos de los alumnos abandonan su trayectoria educativa y desde las escuelas permanentemente se trata de darle una salida a esta situación de ir a buscar a esos alumnos, de presentar y elevar los informes de las situaciones que se atraviesan de las situaciones de vulnerabilidad, etc. pero la realidad es que también como una nominalización no va a traer a los alumnos los que van a traer a los alumnos van a ser los equipos de orientación escolar van a ser los directivos y maestros, van a ser los preceptores y los profesores en ausencia de los equipos de orientación escolar que no se nombran en ausencia del personal que sigue sin estar en las escuelas a pesar de que por normativas está vigente, tengo el caso concreto de la provincia de Buenos Aires cuyas plantas orgánicas funcionales se incumplen sistemáticamente de muchos años esta parte con una profundización importante en estos últimos dos años efectivamente los instrumentos para resolver las situaciones de deserción escolar que reitero, son muy serias en todos los niveles no solo en la secundaria que suele ser el nivel en el que más se aborda este tema sino que estamos con problemas graves de deserción escolar en las escuelas primarias en amplios sectores de bolsones de pobreza y alta vulnerabilidad esto no lo vamos a resolver con una nominalización y una tabulación que además avanza en procesos de intromisión en la vida también de las familias y además en un sentido bastante importante en ese punto quiero decir que al contrario entiendo que derivar presupuesto a este tipo de programas que considero que van directo al fracaso no hace más que seguir desviando dinero del presupuesto educativo y de otros rubros para no ponerlo donde hay que ponerlo ¿dónde hay que poner el dinero? el dinero que ahora se está destinando por ejemplo al programa Asistiré que en realidad para lo único que sirve es para haberle comprado una tablet a las escuelas, a los preceptores de las escuelas que están incluidas en el programa para hacer lo mismo que ya hacen los preceptores que tomar listas, a ver si un alumno no viene varios días poner el alerta rojo e ir a buscarlo no hace falta una tablet para eso, los docentes ya lo vienen haciendo ahora el tema es cómo resolvemos las situaciones estructurales que llevan a que esos alumnos no puedan mantener una trayectoria escolar continua que tiene que ver con la pobreza con la crisis social con las familias que sufren los efectos de esta crisis y que por lo tanto no pueden acompañar a ese hijo, a esa hija a sostener una trayectoria por los chicos que van a trabajar etcétera, etcétera, etcétera entonces, lo mismo ocurrió el año pasado con un centro escolar como en la provincia de Buenos Aires 110 millones de pesos destinados a qué? a tabular unos datos que quién juntó? los maestros y que tenían que firmar como una declaración jurada y tenían que decir a ver cómo llegaba el alumno al establecimiento educativo o sea que qué tenía que hacer el maestro pararse en la puerta, a ver cómo llegaba si a pie había una cantidad de variables que no estaban realmente no es así con todo el dinero que se destina a esos programas que vamos a resolver la situación de la deserción escolar y a la crisis que tiene la educación en nuestro país por lo tanto para no alargar más el tiempo nosotros entendemos que todo el dinero que haya disponible tiene que ir a construir las escuelas que hacen falta las aulas que hacen falta nombrar el personal docente que no está nombrado los equipos de orientación escolar y dejar de ponerlos en ciertos programas en ciertos programas que en definitiva terminan siendo negocios privados de aquellos que hacen negocios a costilla del sistema educativo y del presupuesto educativo público que son por supuesto los proveedores de las estadísticas de los servidores de los insumos etcétera, etcétera y hacen pingües negocios entonces en este punto nosotros vamos a mantener el dictamen que en su momento presentó el diputado Pablo López y que ahora en mi persona aquí tenemos planteado de rechazo a este proyecto de ley muchas gracias señor presidente gracias diputada